Bienvenidos a este primer curso tutorial de AutoCAD en 3D. Para iniciar vamos a empezar a definir algunos parámetros, algunos conceptos y herramientas que vamos a ocupar durante el desarrollo de este curso. Tipo Formula 1. El primero es el cual tenemos pensado en línea. Si lo activo, específicame el primer punto. Esta herramienta sirve solamente para hacer líneas. De este carro cabe mencionar que el ingeniero arquitecto, este otro icono que se llama Polilínea, igual sirve para hacer líneas, pero nos hizo favor de prestarnos uno y otro. Este video es un elemento educativo, el cual pretende mostrar a los alumnos o a cualquier persona que esté interesada a crear de manera muy simple. A este otro elemento que al momento de darle clic en cualquier tipo Formula 1, en cualquier sección, al seleccionar solamente una partecita, me selecciona todo este elemento. Antes que nada, antes de empezar a dibujar, por favor, vamos a crear nuestros layers. Hay herramientas que vamos a ocupar en este clic, en este, por ejemplo, de un polígono. Vamos a crear tres nuevos layers, que es guías, triángulos en este caso. Y ejes, dejemos a un momento de elevar, acotaciones, para que puedan crear sus diferentes líneas, de manera, y puedan, uno lo podemos ir elevando, como objeto, y el otro, vista superior, como si fueran objetos separados. Por ejemplo, este, que tiene muchas líneas, es un objeto separado. Vamos a ver ejes, con este botoncito, New Layer, creamos layers nuevos, los cuales los renombramos, y hasta crea error. En el cambio de este, es un solo objeto, y lo nombramos, ¿no? Desde inicio. Ahí activo, si no quiero, tengo varios layers que no quiero, con este tachecito, vistas, lo borro, shade, aquí configuramos color, el cual, configuramos tipo de línea, polilínea, y lo pudimos alzar de manera, por favor, vamos a configurar, para crear un solo objeto, el otro. No importa el solo objeto, hecho, lo importante es que, la herramienta line, en cuanto a, el cual, posición, sigue siendo separado. Para no confundirnos, en el momento de estar dibujando. Esto nos va a servir mucho, puesto que, nuestro proyecto, es realizar un carro, como decía, el cual, será explicado, paso por paso, en el siguiente video. Los diferentes, aquí vamos a explicar, las herramientas básicas, vamos a crear un elemento, línea, otra vez, un triángulo, un cuadrado, lo que quieran. Y un polígono, que nosotros, a medida, herramientas básicas, esta es línea, crea una línea ortogonal, el enter. Hay dos herramientas, que yo puedo ocupar, nos vamos aquí a, una vista isométrica, hay dos herramientas, que yo puedo ocupar, para elevar estas dos figuras. Selecciono aquí abajo, la primera herramienta, se llama extrude, enter, si podemos ver, aquí abajo, en la barra de comando activo, izquierdo, para agarrar, clic derecho, para soltar. Extrude, enter, para cerrar, selecciona los objetos, que quiero excluir, enter, para utilizar la última herramienta, yo selecciono la herramienta ocupada, que fue offset, enter, el siguiente, puedo elevarlo, en positivo, o en negativo, o inclusive darle un, agarro la última herramienta, en este caso, la última línea, 20, lo podemos ver acá abajo, izquierdo, para agarrar, clic derecho, para soltar. Enter, enter, para cerrar, enter, para cerrar, enter, para abrir, puesto que está muy a la cambio, ahora la distancia, si ven, tengo configurado 3, con mucha área, milímetros, en este caso, va a ser 10, 10, enter. Vamos a hacer lo mismo, clic izquierdo, clic derecho, para soltar, con las paredes, como lo habíamos comentado, solamente nos va a elevar, todas estas medidas, lo que vienen siendo las paredes, en las líneas, vamos a proyectar estas líneas hacia arriba, y después, vamos a darle un poco más de altura, vamos a darle, unos 100, para que se alcance a notar un poco más, si? Ustedes podrán poner pausa, y estar, eh, esta fue la primera herramienta, se llama Extrude, me vayan avanzando, donde la puedo encontrar, en Dimension, Draw, pueden checar el link, la medida total, que debe de ser 200, en esta parte, o por el comando Extrude, y, volvamos a nuestros objetos, brevemente creados, Alinear, clic, clic, borramos, ya, en este caso, las elevaciones medidas, en este, último, si? Tenemos que volver a crearlo, esta, para crearlo, simplemente vamos a mover, desde nuestro menú de vistas, ustedes van a obtener, damos clic izquierdo, y damos top, Como recomendación, siempre que querramos, utilizar, la herramienta de dibujo, line, o querramos dibujar, algo, en alguna vista, ustedes van a obtener, algo así, no hay que ocupar, el cubo de vistas, recuerden haber utilizado, orto, para crear, sus líneas, ortogonales, Hay que ocupar, nuestro menú de vistas, rápidas, sino de otra manera, que es top, o en su defecto, view, ortogonales, solamente es, 0, 90, 180, y 270 grados, De otra manera, si yo lo trato de hacer, con visual styles, 2D wireframe, es la forma de ver, alámbricamente, o de dibujo, pura línea, nuestro objeto, También, de preferencia, es en 2D wireframe, que hay como un pequeño escaloncito, como si no estuviera recta al 100%, 2D wireframe, continuamos, Volvamos a crear, con polilínea, un objeto similar, la idea, es crear, un carro, similar, Sigan, cuenten líneas, cuenten puntos, Y ubiquen, exactamente, este carrito, tal y como está, otra recomendación, chicos, Cuando hagamos un ok, ustedes podrán ponerle pause, en cualquier momento, si se llegan a atrasar, siempre hay que volver a, A revisar una imagen, una, o referencia, o referencia previa, de instrucciones, Clic derecho, para que, puedan completar el carro, lo más pronto posible, y, por lo general, es recomendable, Traerlas todas activas, yo no me podré esperar tanto, yo ya lo tengo creado, partiendo de esta vista superior, Si no lo tengo, apagaré, ahí está desactivado, y yo lo hago, para obtener un carro de buen cubero, lo más cercano posible, Aquí, apagaré, borraré estos, y estos, z, enter, w, enter, para un zoom, Como lo vimos en un video anterior, siempre crean, o, cambiarían una vista isométrica, Y aunque yo quiera, ocupar, me gustaría, la herramienta, la herramienta, extrude, o la herramienta, press pull, que ahorita lo voy a explicar, Eh, en objetos que estén así, primeramente, con una vista, u objetos que se estén cruzando, Ustedes pueden, no me lo van a poder crear, el objeto debe ser, Las arenas, del cubo, activo, o, esa herramienta, por medio de estas, vistas rápidas, Menú de vista rápida, un clic izquierdo, de otra forma, y no nos va a servir, ni press pull, De diferentes maneras, lo podemos ver, y no se muestra, pues solamente para fines, Como lo vimos en el, video anterior, vamos a ocupar, vamos a ver el comando, la barra de esas herramientas, Vamos a irnos por las más rápidas, que son, press, press pull, Pull, activo, press pull, Enter, Y vamos a ir elevando, y lo bueno de press pull, Es que, este carro, Detecta áreas, el procedimiento es, una vez, estoy dentro de esta área, Eh, ya deben de tener dibujado, Veo que todos los, límites de mi figura, Levantemos primeramente, Se sombrean, La parte, Central del carro, Que viene diciendo, Al darle clic, Izquierdo, El alerón, Se eleva, De ahí enfrente, Darle una elevación, Hasta el alerón, De 200 a 0, Después, Enter, Para cerrarlo, Me refiero a, Darle una altura, Darle un cuerpo al carro, Otra de las características buenas, De esta herramienta, Es que, Independientemente que sea, Polilínea, O que sea, Un objeto hecho de líneas, Siempre y cuando estén cerrados, Como lo decía, Y después, De manera exacta, Estaremos ocupando, El comando, Me crea, De circunferencia, Para crear, Objetos, Tridimensionales, Como si se hubiera, De hecho con extrude, Después con la herramienta, Con un objeto, Hecho en polilínea, Duplicando darle, 300, Enter, Iniciando, Entonces, Para cerrar, Activando el comando, Press Pull, Aquí, Es el menú de, Estilos visuales, Aquí abajo, Vamos a cambiarle, Shared with age, Selecciona, El área, Podemos ver, Los objetos, El delineado, De los objetos, Junto con el volumen, Dentro del área, Mismo izquierdo, Y lo voy a elevar, Es muy interesante, Ocupar esta herramienta, Pues primero, Ustedes pueden ir viendo, Las distancias aquí, Van a ir apareciendo, Ahora, 5, Quiero dibujar, Aunque lo moví con top, Aquí, Tengo elevado 5, Lo más, Recomendable, Es que lo que esté acá en top, Le vuelvo a dar en top, Lo vamos a elevar, Para no crear ningún objeto, Ningún, Desfase, Cambio a una vista alámbrica, Este, Quiero dibujar, Lo voy a elevar 10, Creemos, L, Enter, Este lo voy a elevar, Vamos a crear un objeto, Dentro de este, Este lo voy a elevar 45, Enter para cerrar, Enter para un último comando ocupado, Que fue línea, Este lo voy a elevar 25, Y hago otro objeto, Enter, Me voy a dar una vista isométrica, Le voy a dar vuelta al carro, En la base, Y me voy a concretar, En estas 12 espacios, Voy a ocupar la herramienta, Este, ¿Cuál es? 25, Enter, Press Pull, Este objeto, Este no lo detecta, No lo detecta, Enter, Con Press Pull, ¿Sí? La ventaja de Press Pull, Y vean, Ya como le empecé a dar, Voy a crear un objeto, Estos dos, A partir del de abajo, Laterales, O tomas de aire, Que son, Igual, Vamos a ver como quedó, Vamos a activar Press Pull, Ya, Último comando ocupado, Con Enter, Tengo comando activo, No funcionó, Enter, Cierro el comando, 15, Le cambio Shaded Good Age, Le voy a dar vuelta al carro, Este, Clic izquierdo, 15, Y vean, Enter, De manera automática, Me creo, De esta manera, Yo tengo elevado, Ocupando Press Pull, Como está dibujado, Sobre una cara, Que en esta parte, Pudo haber sido, En esta parte, Pudo haber sido como ventaja, Hay una, Línea inclinada, Como si estuviera, Un triángulo, A la izquierda, Más a la derecha, Más a la derecha, Más a la derecha, Más a la derecha, Como estaba dibujado, Sobre la cara del objeto, Al igual que en el frente, Ocupar Press Pull, Tenemos una línea inclinada, Que de manera, Si yo no quiero ocupar Press Pull, Aerodinámica, Hacerlo de la manera, Para, Ser un carro, De otra manera, Tipo Formula 1, Cuando, Para crear estas dos líneas, Extrude, Vamos a irnos, Con Press Pull, Ahora, Front, Con Extrude, Recordamos, No movemos, Aquí no lo voy a mover, A, Aquí vemos, Este detalle, Autocad nos dice, Que aquí estamos en, Tengo que redibujar, Cuando yo sé, Que estoy en, Tenemos una herramienta, Que se llama región, Es esta, Por eso es que, Convierte, Objetos, Como podemos ver, En la explicación, A 2D Wireframe, Se nos desapareció, Simplemente estoy dando, Clic izquierdo, Podemos crear objetos, Que están hechos, De manera, Separada, En este punto, En un solo objeto, De manera, Tengan desactivado, Este 3D, Lo activamos, Se debe de ver en gris, Selecciona los objetos, Porque si no, La relación de los objetos, Me va a dar, Y este, De manera, Todos los objetos, Que se seleccioné, Si, Este, Confirmo con Enter, A lo que estoy pensando hacer, Como veo, Ya es un solo objeto, Vamos a crear con polilínea, Que se se hubiera hecho, Con polilínea, Le damos, Herramienta Extrude, Con referencia a todo, Clic derecho, Aquí está, Extrude, Por favor, Todos estos, Este, Activados, Enter, Seleccionemos, Ok, Aquí, Voy a crear, Verlo, Por medio de los puntos, Con Shaded With Edge, Este objeto, Este objeto, Está elevado, Más alto, Otra vez, Activo, Son dos objetos diferentes, Polilínea, No me creo el hueco, Como juegue, En el caso de Press Pool, Clic izquierdo, Aquí voy a bajar, Pero, Aquí tengo, Dos opciones, Más, 15, Enter, Crear el objeto, O, Aquí le estoy indicando, Combinarlo en un solo objeto, Al haberle dado, Vamos a hacer las dos formas, Bajo simplemente, Aquí al ladrón, Te creo, 15, Enter, Como puedo ver, En la bitácora, Aquí selecciono, Los objetos que quiero copiar, Cierro, Estos dos objetos, Mi objeto, Enter, Con, C, El punto de desplazamiento, De donde no voy a agarrar, Para moverlo, De aquí, Le dice, Clic izquierdo, Un solo clic, Automática, Autocamelo, Sostenido, Ahora vamos a verlo, Ahora clic para soltar, La isométrica, Enter para cerrar, Lo veo de una manera isométrica, Y ya son dos objetos, Shaded with age, Idénticos, Puesto que los copié, Estos objetos se crearon, A uno lo vamos a perforar, El otro lo vamos a, A mi objeto, En tercera dimensión, Vamos a crear uno, Tercero para explicar las tres herramientas, Si lo crearon, Copiar, Selecciono, Voy a ponerle el color, Para que, Enter, Vamos a verlo, Y aquí lo voy a agarrarlo, Aquí lo suelto, Enter para cerrar, Vamos a explicar las tres herramientas, Si lo crearon, El primero es, Substract, Tercera dimensión, En este menú, Modificar, Solid Editing, Substract, Es una operación básica, A este, Objeto, Voy a poder, Clic izquierdo, Enter, Le quiero restar, Uno lo voy a hacer, Este objeto, Clic izquierdo, Aquí en, Enter, Sobre, Y me lo crearon, De manera, Triángulo, Como si lo hubiera hecho, Con press pool, Prisma rectangular, Perdón, Esta fue, Y el otro lo voy a hacer, Como si fuera, Habíamos mencionado, Press pool, Una pieza, Un corte, Como si lo estuviéramos, Enter, Le estuviéramos quitando esa parte, Este objeto, La otra opción, Es una suma, Me da una unión, Acerca a este objeto, Lo puedo mover, Aquí vamos a verlo, Este isométrico, Que es diferente a este objeto, Que lo puedo mover, Ahí está, Igual, Modificar, De manera automática, Solid Editing, Me recorta el objeto, Unión, A este, Y este objeto, Si no les quiero convertir, En, Voy a regresar, Un solo, Simplemente les diga, Voy a hacerlo con el comando, Draw, Izquierdo, Clic izquierdo, Y Enter, Para finalizar, Y ya, Es un solo objeto, Que lo podemos mover, Si, Vamos a darle, Ahora, A este, Y a este, Comparten un área en común, Que es, Lo único, Que se tocan, Entre esos dos, Es esta parte, De aquí abajo, No lo estamos alcanzando a ver, Porque, El bloque, Superior, Es más angusto, Y el bloque, El de hoy, Lo está cubriendo, Lo está cubriendo, Vamos a ver, Al darle clic, Modeling, Lo suelta, Solid editing, Intersección, Ahora simplemente, Lo debo de restar, A este, Y este objeto, Lo debo de restar, Les doy modificado, Uno por uno, Solid editing, Y vean, Mi resultado, En español, De mi, Sustraer, Y como vemos, Dicho en intersección, A este objeto, Es el hueco, Enter, Le quiero restar, Este objeto, Que pertenece a esta zona, Enter, Lo que, Le resté a uno, Si, Fue mi resultado, De este lado, Por solamente, Tengo que crear, Estas tres, Operaciones, Son básicas, Para cuando, Quiero preso, Que creemos, En AutoCAD, Básico, En tercera dimensión, No me lo da, Hasta aquí, Será todo, Las explicaciones, Más a detalle, De como hacer, El carro, En tercera dimensión, Se verán, En el siguiente tutorial, Por favor, Búsquenlo, Y, Este objeto, Enter, Y lo extruimos, Más allá, Muchas gracias, Del carrito, No importa, La distancia, Simplemente, Debe de sobrepasar, El carro, Y de nuevo, Con modificar, Solid editing, Subtraer, Esto funciona, Lo hayan, Hayan podido, Hacerlo con press pull, O con, Subtraer, O con, Perdón, Con extrud, Extruir, Activamos modificar, Solid editing, Subtraer, A este objeto, Enter, Le quiero restar, Este objeto, Enter, Y vean, De esta manera, Lo cambio a una vista frontal, Ya está sesgado, De este lado, Y sesgado, De este otro, Si, Vamos a, Ya lo tenemos, El siguiente paso, Lo voy a cambiar, A 2D, Warframe, Me gusta, Trabajar en 2D, Warframe, Cuando se trata, De mover objetos, O, O crear dibujo, Hacer un dibujo, Sobre, Esto mismo, Y vean, Otra vez, Front, Y aquí, Dice top, Yo sé que estoy trabajando en front, Porque, Le di front, Ahí, Aquí en el menú de vistas, Voy a ocupar, El comando, Mover, ¿Cómo se ocupa mover? Activo, Mover, Cierro esto, No sirve, Activo, Mover, Aquí abajo, Me pregunta, Selecciona, Los objetos, ¿Qué objetos, Voy a mover? Ventanita verde, Todos los objetos, Que toquen, Ventanita azul, Son todos los objetos, Que entre, Vamos a ocupar, La ventanita verde, Por comodidad, Ya seleccioné, Diez objetos, Encontrados, Aquí me dicen, La bitácora, Son los diez objetos, Que quiero mover, Afirmo con un, Ahora, ¿De dónde los voy a mover? Aquí no importa, Donde le dé, Simplemente con darle click aquí, Y vean, Yo ya lo puedo mover, Arbitrariamente, Pero, Necesito moverlo, De este punto, Cinco unidades, Hacia arriba, Para lo cual, Voy a activar, Orto, Orto, Orto es esta herramienta, Si no lo tienen activado, Por favor, Activenlo, Le voy a indicar, Cinco, Lo podemos ver, En la barra de comando, Activo, Cinco, Enter, Y vean, Ya lo elevamos, Ya le dimos, La distancia entre el suelo, Y el carro, Como si estuviera, Con las llantas ya puestas, Ahora, Para encontrar las llantas, Voy a irme a una vista, Isométrica, Vamos a activar, Isométrico, Desde acá, Como habíamos dicho, Todo lo que querramos mover, Dibujar, Por favor, Activando, Desde el menú de vista, Rápida, Aquí, Aquí, Lo que voy a encontrar, Es un punto medio, En esta zona, Para elevar, El centro de la llanta, Y punto medio, De esta zona, Para elevar, Este punto medio, De la llanta, Vamos a activar, Línea, Voy a encontrar, Midpoint, Como activo, Midpoint, Por favor, Debemos de tener, Activado, Este objeto de snap, Y todas las, Referencias, Creo que previamente, Ya las habíamos activado, Si no, O las desactivaron, En algún momento, Por favor, Debe de estar activado, Este punto, Encontramos, Midpoint, Le doy click, Y aquí, Puedo dibujar, Hacia arriba, Le voy a dar, Una altura, De 20, Enter, Lo engrosare, Un poco más, Para tener, La referencia, 20, Es el caso, De las llantas traseras, 20, Para llantas traseras, Y 15, Para llanta delantera, Hacemos lo mismo, Activo línea, Este, Encuentro, Midpoint, Que es triángulo, Y le doy 15, Hacia arriba, Engrosare, Para tener, De mejor, Una referencia, A2, Si, Aquí, Voy a ir, A front, Y esos, Son los centros, De mis, Circunferencias, Que después, Tendrán que ser, Las llantas, Vamos a activar, Circunferencias, Cycle, Comando rápido, C, Enter, Menú de, Barra de dibujo, Es esta herramienta, Cycle, Espero, Para que, Aparezca la explicación, No aparece, O el menú, Draw, Centro, Y radio, No importa, De donde lo active, Lo activare, Aquí, Me pregunta, Especifícame el centro, De la circunferencia, Ahí esta, El centro es, El end point, De la línea, Que habíamos creado, Es esta, Y un radio, De 20, Y de una vez, Vamos a crear, Otra vez, Circunferencia, Y sobre el mismo centro, Un radio de, 15, Ustedes pueden ver, En el comando, La barra de comando, Aquí aparece, La primera 20, Y la de segunda 15, O aquí, En la barra de comando activo, Va apareciendo, Todas las instrucciones, Que voy dando, Por si se llegan a perder, Ahora, Acá, Enfrente, La primera, La circunferencia, Activo, Circunferencia, Doy como centro aquí, Mi primera circunferencia, Es de 15, Enter, Y mi segunda circunferencia, Como centro igual aquí, Son 10, Enter, De esta manera, Ya tengo, Mis dos, Circunferencias, Solamente para crear, Un extrude, Y después, Sustraerlas, Como se pueden dar cuenta, Están centradas, No está pasando nada raro, No voy a borrar, El recuadro, Esta parte, Porque lo voy a necesitar, Más bien, Los voy a seleccionar, Le voy a dar, Move, Y los voy a mover, Aquí, Con la intención, De crear el eje, El eje donde va a estar suspendido, Bueno, El carrito, Y las llantas, Si, Cambiaré, En este momento, No, Vamos a darle, Extrude, A esta, Extrude, Recordamos, Extrude, Esta, Comando activo, Rápido, Aquí, O en, Draw, Modeling, Extrude, Esta, Esta, Circunferencia, La selecciono, Con click, Enter, Y vean, Aquí hay algo, Muy importante, Yo puedo hacerlo, Positivo, O negativo, Voy a darle, Menos, La distancia, De la llanta, La distancia, De la llanta, Yo sé que son, 20, En este caso, Le voy a dar, Menos, 20, Enter, El caso, De darle, Menos 20, Es para que se haga, Al contrario, Del positivo, Que hubiera sido, Hacia enfrente, Otra vez, Draw, Modeling, Extrude, Y vamos a hacer, El interior, De la llanta, Selecciono, Click izquierdo, Enter, Y otra vez, Va a ser, Menos 10, Para que me lo haga, Hacia esta zona, Si le doy 10, Me lo hará, Hacia esta otra, Entonces, Menos 10, Podemos verlo, En la barra de comando activo, Menos 10, Enter, Aquí, Lo vemos, Un poco, Con muchas líneas, Vamos a hacer, En la parte de enfrente, También, Último comando ocupado, Fue Extrude, Con Enter, Lo vuelvo a llamar, Selecciono este, Enter, Menos 20, 20, Enter, Último comando ocupado, Fue Extrude, Lo volvemos a llamar, Con Enter, Selecciono, El, Por decirlo así, La parte del ring, Interior, Le doy click izquierdo, Enter, Y en este caso, Van a ser, También 10, Pero en negativo, Menos 10, Enter, Hasta aquí, Vamos a cambiarlo, A Shade, Shade, Y vean, La circunferencia, Regen, No le hagan caso, De esta última, Parte, Era para tratar, De visualizar, De mejor forma, La llanta, Sin que se me, Viera como, Este, Caras, En la circunferencia, No lo peleen, Por favor, Que hay que hacer, En esta zona, A esta circunferencia, Debe ser hueco, Entonces, Con mi, Con modificar, Solid editing, Sustraer, A este objeto, Enter, Le quiero restar, Este objeto, Enter, Y vean, Como me está creando, El interior de la llanta, Lo mismo haremos, Modificar, Edición de sólidos, Sustraer, Selecciono, La llanta, La acerco un poquito, A esta llanta, Enter, Le quiero restar, Le quiero restar, Este, Enter, Si no lo obtuvieron, De esta manera, Ustedes pueden regresar, Con el menú, Regresar, Undo, O simplemente, Tecleando, U, Enter, U, Enter, Ya vean, Volvemos a crearlo, Solamente era para que, Tuvieran conocimiento, Si les creaba, Algo raro, Solid editing, Sustraer, Sustraer, A este objeto, Enter, Le quiero restar, Este objeto, Enter, De esta manera, Estaríamos creando, El, La llanta, Que me hace falta, Lo vamos a ver desde arriba, Top, Como, Carga, La llanta al carro, Mediante el eje, Vamos a crear el eje, De manera fácil, Como habíamos dicho, Nos vamos a front, Cambiamos a, Dos de wireframe, Y aquí, Por favor, Pongan mucha atención, Consiste en crear, Una línea, A partir de este punto, Le doy click, De manera ortogonal, Le doy dos, Enter, La cierro, Y ahora voy a crear, Una polilínea, A partir de esta, Esta fue una, Solamente una guía, Para encontrar este punto, De este punto, Le daré, Click, Izquierdo, Elevo dos, Enter, Hacia acá vengo cuatro, Enter, Hacia acá otras cuatro, Enter, Hacia acá otros cuatro, Enter, Y simplemente, C, Enter, Y de manera automática, Lo cierra, Puedo borrar este, Ya no lo ocupo, Vuelvo a hacer lo mismo, En esta llanta, El de Enter, Como centro ahí, Dos, Enter, Cierro comando, Ocupo polilínea, Esta, Endpoints, Subo, Dos, Enter, Vengo para acá, Cuatro, Enter, Para acá, Cuatro, Enter, Para este lado, Cuatro, Enter, C, Enter, Borro esta línea, Ya no la ocupo, Lo voy a una vista isométrica, Aquí está dibujado el primero, Y aquí, Aquí está dibujado el segundo, Notese que uno, Está dibujado, Lo voy a cambiar, Este lo voy a seleccionar, Le voy a cambiar color, E inclusive lo voy a, Engrosar, Simplemente, Vamos a cambiarle de color, Para que no se nos confunda, Para que no se nos confunda, Con la figura, Le cambiamos a un, 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 Simplemente, Para dar, Para identificarlo, Y también este, Vamos a cambiarlo, A un, 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 Este está aplicado, En la parte trasera, De la llanta, Y este está aplicado, En la parte, Este, Frontal, O en la primera parte, De la llanta, Es como si estuviera volando, Este, En el centro de la llanta, Lo veo con shade, Ya lo vemos, Que está, Enfrente de la llanta, Como si estuviera volando, Pero, No lo necesito ahí, Voy a ir a 2D, Wireframe, A una vista top, Esta está acá arriba, Si al caso, De donde les haya puesto, Vamos a ocupar, La herramienta mover, Esperemos que no nos haga, Algo extraño, Selecciono, Todos los objetos, Enter, Ocupar midpoint, Y lo voy a ocupar aquí, Vamos a ver que nos hizo, En este caso, Me lo acomodo, Bien, Por favor, Si no se los acomodo ahí, Regresenlo, Y acomodenlo, Hasta que se les quede, Si no, Tendrán que volver, A dibujar el objeto, En este punto, En este punto, Ya casi, Tenemos por terminado, El carrito, Nos hace falta, Extruir este, Vamos a extruirlos, Con el comando, Extrude, Enter, Que voy a extruir, Este, Enter, Vamos a ver, Vamos a verlo, Vamos a darle, Una altura, Más o menos, Por el centro, Del carrito, Este, También, Con el comando, Extrude, Vamos a verlo, Desde arriba, Para ver hasta donde, No lo creo, No pasa nada, Si se está pasando, Inclusive, Lo puedo regresar, Al midpoint, No importa, Donde esté, Una vez, Habiendo creado este, Una vez, Habiendo creado, Estas dos, Vamos a seleccionar, Vamos a seleccionar, Esta parte, Y toda esta parte, Como lo habíamos dicho, Ventanita verde, Selecciona, Todo lo que toque, Inclusive el eje, Que aunque está hasta acá, Lo está tocando, Vamos a deseleccionar, Perdón, Todo, Vamos a activar, El comando, Mirror, Selecciono, Ventanita verde, Ventanita verde, Enter, Voy a tener, Una referencia, Al centro, Y al centro, Aquí me pregunta, Desea borrar, El objeto anterior, Le voy a poner, N de no, N, Enter, Y vean, Ya me lo creo, En espejo, El carrito, Vamos a cambiarlo, A shape, Y vean, El carrito, Ya tiene, Las llantas, Por último, Vamos a crear, El alerón, Para, Para, Para hacer, El alerón, Voy a cambiar, Una vista, Top, Primero, Voy a dibujarlo, Y después, Elevarlo, Me interesa, Tener referencia, A estos objetos, Vamos a cambiar, Vamos a activar, Este, Esperamos que nos funcione, Como debe ser, Clic derecho, Settings, Y, Voy a activar, Todo, Seleccionar, Todo, Ok, Voy a activar, Le voy a cambiar, El color, Para, Verlo, Voy a ponerlo, Magenta, Vamos a elevarle, El grosor, Para, Tener una mejor referencia, Línea, Yo quiero tener, Una referencia, De este punto, Esta intersección, Y, Voy a entrar, Cinco, Unidades, Hacia acá abajo, Vamos a darle click, Indicarle, Cinco enter, Híjole, No se alcanza a ver, Y, Después, Vamos a entrar, Tres unidades, O, Tres milímetros, Tres, Enter, Vamos a desactivar, Los de wireframe, Ahí está, Vamos a ver, Donde nos dibujó, Nos lo está dibujando, En la parte de abajo, Por eso, No lo veíamos, Si se los dibujó, Aquí, Este punto, Coincidente con este, Y aquí arriba, Lo ven, No hay ningún problema, Si no, Vamos a ocupar, El comando, Como es mi caso, Selecciono, Este, Enter, Lo voy a mover, A este punto, Regreso a top, Y aquí, Tengo el inicio, De, De mi alerón, Vamos a ocupar, Mi herramienta polilínea, Doy clic aquí, Vengo acá, Hacia acá, 10, Enter, Hacia acá, 2, Enter, Hacia acá, Otros 10, Enter, Y C, Enter, Para cerrar, Este ya no lo ocupo, Lo puedo borrar, Vamos a hacerlo del otro lado, El de, Enter, Le doy clic aquí, Tengo que entrar, 5, Enter, Tengo que venir hacia acá, 3, Enter, Vamos a ver donde no lo dibujo, Otra vez está abajo, No importa, Lo movemos para tener una buena referencia, Este y este, Enter, Aquí ocupo esta intersección, Que yo sé que es la misma, Que esta intersección, Si, Por favor, Chequen que estén dibujando sobre, El carro, En la parte trasera de él, Regreso a una vista top, Como digo, Acá tengo el top, Y otra vez, Polilínea, Comando rápido es, PL, Activo polilínea, Encuentro este punto, Le doy clic, Hacia acá, Vengo 10, Enter, Hacia arriba, Vengo 2, Enter, Hacia acá 10, Enter, C, Enter, Para cerrar, Ya no ocupo estas, Las elimino, Y veo, Que me está desplantando, Están desplantadas, Desde la parte trasera, Del carro, Eso está bien, Puesto, Que las voy a elevar, Le voy a dar, Comando, Extrude, Y las voy a elevar, Y las voy a elevar a 20, Y las voy a elevar a 20, Draw, Draw, Modeling, Extrude, Este objeto, Y este objeto, Enter, Al seleccionarlos, Los puedo extruir al mismo tiempo, Hacia arriba, O en negativo, O en negativo, Hacia abajo, En este caso, Es 20, Positivo, Le doy 20, Enter, Y vean, De manera, Que ya se me crearon, Ya las creé, Voy a disminuirle, El porcentaje, Es importante, Que vayan viendo, Como va quedando, Para, Si esta, Les creo, Un poco más abajo, Que se vea así, Pueden regresar pasos, U, Enter, Como yo lo hice, Y colocarlo, O volverlo a extruir, A su posición, En este caso, Ya está bien, Sigamos con la siguiente parte, Volvemos a, Una vista top, Prefiero dibujar en 2D wireframe, Ahora, Ocuparé la herramienta, Rectángulo, Y voy a crear, Activo rectángulo, No lo había activado, Ahí está, Este rectángulo, Lo estoy activando, Cambio una vista isométrica, Veo que me está, Está creado en la base, Primero vamos a, Extruirlo, Extrude, Y después lo vamos a mover, Este objeto, Enter, Lo quiero extruir, 2, Unidades nada más, Enter, Aquí voy a cambiar, Una vista front, Y este objeto, Lo debo de colocar, Aquí arribita, Como lo voy a hacer, Con comando, Le vuelvo a dar, Front, Para que no haya ningún problema, Con comando, Este objeto, Lo quiero mover, Enter, Lo quiero mover, Aquí, En perpendicular, Veo, Me lo movió muy, Raro, Enter, Lo regreso, Enter, Lo regreso, Enter, Hasta ese momento, Solamente regrese, Este, Zoom, Vamos a hacerlo, En esta parte, Comando, Move, Déjenme, Cambio aquí, Isométrico, Ese no me gustó, Ese vamos a ocupar, Como no lo pude mover, Con referencia a objetos, Yo conozco realmente, La distancia, Entre el, Del piso, Hasta esta parte, Superior, De, De mi, De mi alerón, Son 50, Vamos a hacerlo, De esa manera, Comando, Move, Vuelvo a cerrar aquí, Comando, Move, Selecciono este objeto, Enter, Entonces lo quiero mover, A partir de este, Hacia arriba, Ahí vemos que está, Orto activado, Si no, Lo podría mover, De manera aleatoria, Pero, Necesito, 50, En ortogonal, Le activo, Orto, 50, Enter, Vamos a verlo, En vista frontal, Front, Y vean, Como está colocado, En el, En la parte top, De mi figura, Nos conservamos, En esta vista front, Conservamos vista front, Entonces, Activamos esta vista, Este, 3D, 3D, Object Snap, Vamos a hacer, Una línea guía, Solamente para encontrar, El inicio, Aquí encuentro este, Endpoint, Le doy clic, Tengo que salir, 2, Enter, Tengo que subir, No, Al encontrar este, Esta línea, Ya puedo ocupar, Poli línea, Y darle clic, Aquí, Tengo que subir, 5, Enter, Para acá, Tengo que, Tengo que medir, Para acá, Tengo que medir, 20, Enter, Para abajo, Tengo que medir, 7, Enter, Hacia acá, Tengo que hacer, Una intersección, Con una altura, Hasta ahí, Lo voy a dejar, Aquí, Voy a encontrar, Poli línea, Enter, Ahorita, Lo tendré que, Redibujar otra vez, Porque ya corté, El comando, De este punto, Que había encontrado, De aquí, Hacia acá, Que fueron 2, Le doy clic, Aquí, Aquí tengo que bajar, 10, Enter, Vengo para acá, 5, Enter, Le doy clic aquí, Clic acá, Clic acá, Dice Enter, Para terminar, Sé que aquí, Tengo doble poli línea, Esa, Y la que me quedó, Marcada, Primeramente, La puedo borrar, O la puedo dejar así, Voy a una vista, Isométrica, Y vean, Como, En qué posición, Me lo está dando, Vamos a verlo, Desde top, Yo dibujé esta, Y precisamente, Esta parte, Es lo que tengo, Que extruir, Y eso mide, Dos milímetros, Vamos a dar, Una vista isométrica, Le voy a dar, Extrude, Enter, Este objeto, Enter, Lo quiero, Dos positivo, Enter, Vemos, Como me lo está creando, En top, Vean, Son los dos, Que están midiendo, Nos vamos a, Otra vez, A isométrico, Y, Este objeto, Lo vamos a, Hacer en, Mirror, Vamos a, Otra vez a top, Voy a, Seleccionar, Mirror, Este objeto, Lo quiero hacer, Mirror, Enter, Desde, Vamos a, Desactivar, Este en referencia, 3D, Para que nos de, Este punto, Y este punto, Quiero borrar, El objeto anterior, No, En, No, Enter, Y ven, De manera automática, Ocupando, Este como centro, O eje, Nos da una simetría, Hacia el otro lado, Vamos a ver, Como se ve, Shade, Vamos a, Cambiarle el color, A este, Para que se vean, Como un verdadero, Ferrari, O el carro, De la escudería, Que ustedes, Estén manejando, En mi caso, Rojo es de Ferrari, Vamos a, Apagar, Figura, Para verlo, Lo mejor posible, Y solamente, Para verlo, Esto ya es extra, Hasta aquí, Estaríamos terminando, El carrito, Lo rotamos, Para ver, Como se ve, Se ve muy bien, No hay errores, Solamente, Como algo extra, Vamos a darle, En órbita, Continuo, Un clic, Sostenido, Para ver, Como lo podemos mover, Vean, Como se mueve, De manera padre, Nos hace falta, Borrar la, La línea de, Esta línea, Que alcanzamos a ver, Del eje, De la circunferencia, Vamos a darle, Una vista, Isométrica, Vamos a darle, Vamos a darle, Dos de wireframe, Seleccionamos, Esta, 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 Esa no, Esa, Esa, De seleccione, Sin querer, Esta, Y esta, La suprimimos, Shade, Como digo, Comando, Shade, Lo puedo activar acá, O de este lado, Shaded with age, Para que se vea mejor, Vamos a darle, Shaded, Para que no me muestre, Contornos, Y vean, Como está terminado, El carrito, Este carrito, Por favor, No olviden guardarlo, Para que, No se les pierda, Y hasta ahí, Sería todo, De este tutorial, Esperemos, Muy pronto, Hacer, Otras figuras, O, Tutoriales, Más básicos, Y más avanzados, Muchas gracias, Por su atención,